Mira, esta es la galería Levante House, totalmente vacía y el famoso Roncalli. A ver, a ver, a ver, ¿habrá para llevar? Nada. Cerradazo. Ay, este era el sitio. Acá me sentaba yo, ¿has visto? Allá. Ahí vende canchita. ¿A cuánto? A la bolsa de canchita, amiga. Roncalli. Ay, te tomo una foto ahorita. Ay, cuántos recuerdos. Acá está el Roncalli. Ay. Mira, mira, esa es la policía y está controlando a la gente que está sin mascarilla y el que no tiene mascarilla, 150 euros. No puedes tomar un café, no puedes fumar, no puedes hacer nada. Así que ya saben, los que vengan por acá a pasearse. Seguimos en la calle Muncheberestrasse. Acá está la famosa iglesia de San Pedro. Y mira, no sé si puedes apreciar, las luces de Navidad. No las han sacado, parece que para dar alegría a la... A tu cuerpo Macarena. Darle alegría a tu cuerpo Macarena. O también quizá porque no hay empleados, ¿no? También puede ser. ¿No? Para trabajar. Wow. A ver, vamos a ver. Ay, todo está cerrado, pero vamos a ver si hay un heladito. ¿Tú crees? A menos 4 grados, está bien. A menos 4 grados, sí. Sí, el problema es cómo lo comemos. Mira, la chica sin mascarilla. Que venga la policía, la multe, la multe. 150. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Vacío. Vacío. Dice que por el corona... Uy, hasta el 10 de enero. Ya pasó hace mucho tiempo. Ya pasó un mes. Wow. Acá, esta parte de acá, acá es. Por si acaso algún día se viene exclusivo. Esta es la parte de lo especial. Ay, pero buenazo. Qué pena, qué pena. Y acá tendría un colirión. Tampoco está. Wow, está cerrado. Totalmente cerrado. No se puede pasar. Creo que la gente esto lo usa solamente para cruzar de un lado para otro. A ver. ¿Vamos? Sí. No hay otra. No queda otra. Y acá nos vamos para la calle. Vamos a ver si encontramos... Aparece caliente. Qué pena, qué pena. Vamos a ver. Mira, este es el Alster. Totalmente congelado. Vamos a acercarnos. Wow. Mira, parece como vidrio. Yo pienso que cuando esto se congele un poquito más, la gente va a venir acá a patinar. A ver, vamos a ver. Van a venir a patinar porque ya es como una pista. Es una pista de hielo. Mira. Uy, los barcos. ¿Ves que se quedaron ahí? Se quedaron los barcos. Wow. Mira, la niñita se quedó asombrada. Mira. Hay botellas. La gente las ha tirado también. La gente se pasa, ¿no? No hay respetamiento. Mira, las botellas. Ah, mira. Oh, ahí hay un flotador. ¿Ves el flotador? Mira. Todo congelado. Ahora voy a caminar un ratito. No, no, no. ¿Eh? ¿Camino o no camino? Sí se puede. ¿Eh? Mira, una cosa increíble. La paloma caminando sobre el hielo. ¡Ay, mira! Mira, está sobre el hielo. Este es el ángster. Congelado. Y mira la gallina. La gallina. La paloma. Y abajo, atrás, están las gaviotas. Hay un salvavidas. ¿Sabe para qué cosa es esta manguera? Mira, esta de acá. Mira. Peter me explicó. Esta manguera es por si alguien camina, se hunde y con eso lo jalan. ¡Ah! Es como un salvavidas. Es para amarrar a la persona. ¿Hay siempre ahí? Sí, sí, sí. ¿Ago hay otra capa de... Sí, pues, mira. ¡Hola, hola! ¡Guau, mira! ¡Increíble! ¡Guau! ¿Estamos en Noruega o estamos en Hamburgo? ¿O dónde estamos? ¡Hola, hola! ¡Acá está, acá está! ¿Y el helado? No, ahí en el piso hay bastante hielo. En el piso hay un montón. ¡Ay, Dios mío! ¿Me cae o no me cae? ¡Uy, mira acá cómo se ven los trozos de hielo! Parece el poseidor. ¡Guau! ¡Mira! Parecen trozos de vidrio, ¿no? ¡No! ¡Guau! ¡Mire eso! Bueno, espero que te guste este video. Aunque usted no lo crea, estamos bajo cero. Y estoy haciendo este video casi, casi congelada. ¡Ah, qué miedo! ¡Mira, la electricidad! ¡Mira! ¡Los trozos de hielo! ¡Ah, primera vez que lo veo! Dice que pasa solamente cada 10 años. Y esto en verano, está llenecito, ¿no? Ahora no hay un año. Está normalmente en Perú en esta época. Precio, ¿no? Mira, qué lindo. Una idea para cuando te veas a tus fiestas, ahora en Corona. Mira, la espalda. Mira, tremendo listón. Normalmente en el Perú se llama piel de zorro. A ver, ¿quién sabe cómo se llama? Algo así, sí. Satina. Sí, pero en realidad yo la conozco como piel de zorro. Mira, qué lindo. Mira este color. Melón. Lúcuma, ahí está. Es un color lúcuma. ¡Ah, qué hermoso! Mira, ahora se están usando los palazos. Envuelto, ¿no? Los palazos. Mira acá, este de acá. ¡Guau, qué lindo! Sí, pues está volviendo. ¡Uy! Cuando yo era chiquita. ¡Chiqueta! Ah, después ha visto esta tienda. Esta es tienda de... Para perritos y gatitos. Súper caro, ¿no? Sí. Mira. Acá el que viene con su perrito. Mira, para que se tome su agua. Fíjate. ¿Ah? Y acá hay comidita. Mira. Mira. Comida para perros y para barros. Increíble, ¿no? Después dice que los alemanes son tacaños. Para nada. Está abierto. Está abierto. Mira qué lindo. ¡Ay, qué! ¡Ay, mira eso! Está el Rathaus, ¿no? Bueno, seguimos en las calles solitarias. Ya la nieve casi, casi se fue por acá. La temperatura ha subido. Vamos a entrar a ver qué encontramos. ¿Ahí tú estás medias? Sí. Lo máximo, ¿no? Sí. Medias para toda la vida. A ver, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¡Ah! Ah, 50. No. 16. ¿Estás bien, ¿no? O está barato 16? 16 euros la faldita. No, 16 euros la panty. Claro, la faldita 50 y en la parte de arriba del boy, 129. Mira qué lindas estas medias. Ah, esta, ¿no? Qué bonita. Como para las chicas. Con mini falo. Ah, 14 euros. Me parece que está bien, ¿no? Está bien. Está bien, está bien, está bien. Mira los zapatos de hombre, qué lindos. Hechos a mano. Hechos a mano, sí. A ver qué más hay por acá. ¿Qué es eso? Un zapatito. Feliciente. No se nota mucho, de verdad. En la cámara no se nota, pero es un zapatón. No, no, pero compara, mirá. A ver, la mano, la mano. Es mano. Es mano. Debe ser talla 50. Me sigues contando tu historia, pero dentro de tres años. Uy, mira, ¿qué es esto? Estamos en el Rat House. La Municipalidad de Hamburgo. Ah, y todo con nieve. Esto es una pileta, la han tenido que cerrar. Porque, claro, la pileta se congelaría toda. Ah, mira. Parecen personas de verdad, ¿no? Es increíble. Mira esos cuerpos. Ah, sí, ¿no? De veras, están hechos así a la perfección. Mira qué hermoso. Sí, pisarla, ¿no? Es una sensación. Mira, Sara. A ver, ¿qué hay? Tienda. Oh, vacía totalmente. Ah, mira, hasta los maniquíes. Nada. Mira, nada, nada, nada. Yo creo que ya se van, ¿no? Se mudan. Sí, sí, sí. Porque, mira, está todo vacío. Parece un pueblo fantasma. Ah, ¿qué dice? Acá. Online todavía. Sí, online. Mira, las famosas, ¿no? Allá va, poquita gente, poquita gente. Ah, mira los remates. Acá está un blazer. Este blazer de 1.200 a 389. Y el vestido que está dentro de 575. 79 euros. Ah, mira esos escadas. Qué lindos. Ah, de 399 a 99. Ah, son salidos y cobramos un poco. Podemos enviarlos a cualquier lugar del mundo. Mira qué lindo. Ah, ese está lindo. Mmm, pantalón, ¿no? Qué bonito. Mira qué lindo. Esta galería, lamentablemente, vacía. Hoy, ¿qué es eso? Para las chicas, para la primera noche. Sí, que está corriendo. ¿O para qué? Sí, la ensería. Ahí están las mangas. La ensería fina, qué bonito. Ay, 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 ay. Acá, mira, han puesto a la modelo y le han puesto un poquito de pancita. Ajá. ¿No? ¿No? Sí. Claro. No, no se puede comparar, pero... Mira qué rico, el famoso Franz Brutgen. Ah, qué bonito. Ah. Un chocolatito. Acá está mi querida amiga. En plena... En plena... Jamansión. El Franz Brutgen. Alá. Mira, ¿nos queremos sentar? ¿Acá será, pues? ¿Se podrá? ¿Con hielo? Sí, se puede, se puede. Ah, yo creo, ¿no? Porque otro sitio, todo está amarrado. Acá nos sentamos, qué tanto. A ver, chicas, ¿a quién le queda esto? El look cuervo. ¿Qué talla es? Look cuervo. Qué hermoso. Pero ese estilo de blusa me encanta. Es bonito porque... Qué bonita. Si tienes bastante fecha, te ayuda un poco. 360. Christian Val... Rot. Val Rot. Wow. Ya estamos acá en otra galería hermosa. Todo blanco y negro. Ah, en mármol. Qué precioso. Mira eso. Esta siempre, para cada ocasión, la decoran diferente para Navidad. Ahorita está con los adornos de la nieve. Wow. Ahí se encuentra las copas buenas, baratas. Sí, acá. Para las gotas Gucci. Mira esas gotas Gucci. ¿Cuántas están? Eh. Mira. 850. Oh, qué baratas. 800, un regalo. Para gotas Gucci. Para gotas. La cartera también, ¿no? Ah, muy bien. Es este burberry. Qué linda. A ver esta, qué preciosa. Mira qué linda esta moto. Vende miel. Solamente vende miel. Y aceite de oliva. No, no es miel, ¿no? Son productos italianos. Son productos italianos. Mira. ¿Dónde dice Dolce Vita? Sí, en el medio. Ah, acá está Dolce Vita. Buongiorno. Chao. Presto. Lindo, mira qué pena. ¿Qué es la tienda de ropa? Cerrado. Sí, pues. Ah, Dios mío. Ah, ¿qué es esto? Mira, vamos a comer algo. Qué rico. Mira, este racino es. Este parece un alfajor. Es como un alfajor, ¿no? Mira, esto es choco. ¿Ah? Se está poniendo café. No me diga. Wow, qué rico. Mira, los sanguchones. Es rico, qué rico. Ahora para el frío. Mi amiga Danitza. Ahí está. Me corre tu nombre. Danitza, Diana. Ah, un chocolate caliente. Qué rico. Sí, caliente. Ah. La tienda para el domingo. Día del amor. 10 euros, una cajita de chocolates. ¿Qué más? Estos son los merengues. Sí, no lo corre. ¿Te gustan? Claro. Me sigues contando tu historia, pero dentro de tres años. Uy, mira, ¿qué es esto? Estamos en el Rat House. La Municipalidad de Hamburgo. Ah, y todo con nieve. Esto es una pileta. La han tenido que cerrar. Porque, claro, la pileta se congelaría toda. Ah, mira. Parecen personas de verdad, ¿no? Es increíble. Mira esos cuerpos. Ajá. Los niños. Ajá. Sí, ¿no? De veras. Están hechos así a la perfección. Mira qué hermoso. Qué hermoso. Sí, pisarla, ¿no? Es una sensación. Este, ahí. Acá están. ¡Uy, mira eso! Mira qué rico. El, el. Bueno, con esto ya cierro. Mira qué lindo. Las gaviotas que les dan de comer. Y acá estamos en el Alster. Ah, los gansos caminando sobre el hielo. Guau, mira. Qué hermoso. Ah. Sí. ¿Será verdad? Se dice que te atacan. Sí, a mí me han quitado. Ah, es verdad que me dice, ¿no? Mira, los gansos caminando sobre el Alster. Congelado. ¡Uy! Que lavo a los hijos. Adiós. Adiós. Sí. Adiós, sí. Adiós. 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 Adiós.